Durante los últimos días, la policía de Sonzón recuperó una motocicleta que había sido hurtada durante el pasado fin de semana. Este hurto se habría presentado en horas de la noche del día sábado en el barrio El Carmelo, zona sur del municipio. Teníamos la motocicleta ya saliendo para los medios, parqueada por allá, cuando el día, el sábado en la noche, el domingo, el domingo de madrugada ya no estaba ahí la moto. Venimos a la estación de policía a denunciarla, ya nos dijeron que no teníamos que esperar hasta el martes porque no era festivo. Ya cuando el martes que yo vine a colocar la denuncia, ya la policía me dijo que la moto la habían recuperado, muy agradecido, me siento con ellos, que no me perdió la motocicleta, que es el objeto que tengo para trabajar. El día lunes, 21 de agosto, en horas de la mañana, gracias a la reacción de la policía de Sonzón, se recupera esta motocicleta. Y gracias también a la información de una persona que nos da a conocer que fue hallada en la vía que conduce de este municipio hacia los medios. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para que denuncien de una forma oportuna este tipo de hechos, lo cual contribuye en gran medida a la recuperación de los elementos hurtados. Y también aprovechar para recomendarle a la comunidad que utilicen los sitios apropiados y autorizados para parquear, que tomemos medidas para que no sufra nuestro patrimonio, que dejemos aseguradas las motocicletas, porque hay veces parquemos en cualquier parte y damos la oportunidad para que los dueños del ajeno se lleven los vehículos a las motocicletas. Que nos pongamos pilas a no volverlas a dejar por ahí, nos a parrandear, y dejarlas por ahí mal estacionadas, que busquemos el parqueadero. Más cuidado con los objetos que tenemos para mantenernos, para transportarnos. En lo corrido del año ha sido reportado ante las autoridades el robo de cuatro motocicletas, de las cuales ya han sido recuperadas tres de ellas.